Atención los vecinos y vecinas de Providencia, Recoleta, Renca, Conchalí e Independencia. Este lunes, desde las 9 de la mañana y hasta el martes a las 6 a.m., se cortará el suministro de agua potable por trabajos de mejora en el acueducto El Carmen. Esto con el objetivo de reforzar la infraestructura hídrica de la ciudad. La mantención del acueducto El Carmen, una extensión de 4 kilómetros y que tiene un diámetro de cerca de 1,70 metros. Por lo tanto, vamos a tener que vaciar el acueducto para que se incorpore personal técnico, ingenieros de la empresa y también un robot que van a realizar la mantención. Para ello, necesitamos realizar un corte de agua en sectores de 5 comunas de Santiago. Importante destacar que el corte no afectará a las comunas completas, será por sectores. La interrupción de suministro estará circunscrita en el perímetro que comprende Avenida Dorsal por el Norte, Santa María en el Sur, Eleodoro Yañez en el Oriente y Avenida Caupolicán en el Poniente, como se muestra en el mapa. Este corte va a afectar a cerca de 9.000 viviendas. Aguadandina ha dispuesto a la instalación de 10 estanques de agua que van a estar disponibles, pero además la Municipalidad de Renca ha dispuesto a la instalación de 12 nuevos puntos. O sea, van a ser en total 22. 10 los pone Aguadandina, 12 los pone la Municipalidad de Renca. Vamos a tener tres puntos de distribución de agua y se les recomienda aproximadamente 15 litros por persona para las necesidades básicas. Para mitigar el impacto del corte se dispondrán 40 estanques de agua potable ubicado en distintos lugares de las comunas. En esta esquina de Providencia, por ejemplo, habrá un punto de distribución de agua. El detalle, con los lugares exactos en cada sector, se puede encontrar en aguasandinas.cl. Tendremos solamente funcionando los servicios de Seguridad Pública, Emergencia Municipal, el Secoflas Enredaderas y el SAPU, Juan Antonio Ríos y Cruz Velo. El resto de los servicios municipales no funcionará por no contar con autonomía en el suministro de agua potable. Ustedes compaginan porque tienen que andar puya, no tenemos agua, consigue un grifo, entonces es complicado. Lunes seguramente va a ser bien complicado, que se corte el agua por todo lo que ello significa. Tenemos agüita y si nos falta, bueno, compramos unos bidones, así que está todo ok. ¿Estás de acuerdo que se hagan estos trabajos por mejoría? Obviamente que sí. Creo que la fecha es súper compleja porque varios estamos en home office todavía. Y en medio de un corte de suministro de agua potable, programado pero muy largo, surge la pregunta de qué pasaría ante un incendio. Bomberos asegura que igual podrían operar. El Cuerpo Bomberos Santiago tiene dispuesto un dispositivo con todos sus carros externas o Z para toda la región metropolitana, sobre todo para la zona que va a ser afectada el corte de agua. Serán 21 horas de corte para reforzar el funcionamiento de la red de agua potable que se extiende por más de 13.000 kilómetros en la capital. El llamado es a juntar agua o bien acercarse a los puntos de abastección.